Muchas gracias por continuar con nosotros, damos la bienvenida aquí al estudio de CIPSE Noticias, más temprano al coordinador de acción voluntaria del CRIT Yucatán, Guillermo Ojeda, con quien estaremos platicando precisamente del voluntariado en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón. Muy buenos días, coordinador, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. El voluntariado siempre ha jugado un papel fundamental en las asociaciones civiles y en el CRIT ha sido fundamental su trabajo. Completamente, realmente, esta parte en la que Teletón es un proyecto de unidad nacional, nos habla justo de esto, las instituciones, el gobierno, las empresas sumadas para esta causa, pero una fuerza muy importante dentro del modelo de atención es sin duda el voluntariado, que son hombres y mujeres que donan su tiempo al servicio de la causa. Y cuál es esta causa, elevar la calidad de vida de nuestros niños con discapacidad, cáncer y autismo, con un voluntariado profesional, que es lo que estamos buscando a nivel nacional en el área de acción voluntaria. El voluntariado del CRIT, ¿qué acciones realiza? Pues tenemos un voluntariado bastante amplio, tenemos tres figuras consideradas como niños voluntarios, que son niños entre los 7 y 14 años, los amigos Teletón, que forman parte de este programa, que es un programa de modelo de inclusión, son jóvenes entre los 15 y 25 años, y este programa es temporal, o sea, tenemos tres temporadas al año, donde nos reunimos y a través de actividades ludorrecreativas, generamos espacios de inclusión, donde el niño voluntario, con un niño con discapacidad, que atendemos en los centros, más el amigo Teletón, que es este voluntario, que permite esta relación de amistad, vamos a lugares como el cine, el teatro, hemos estado en la playa, hemos ido incluso a las ruinas, para generar estos espacios de inclusión, donde todos tenemos acceso, derecho al esparcimiento. Ese es un tipo de voluntariado. También tenemos otra figura, que es el voluntariado máster, que lo que hace el voluntariado máster, es la atención diaria y en el CRIT. Tenemos este modelo de atención dentro del sistema Teletón, que es un modelo de atención integral, donde no solamente la parte física, psicológica, sino también el acompañamiento humanista, la calidad de vida y el acompañamiento espiritual. Entonces, estos tres factores, el área de acción voluntaria es quien lo forja, a través del trabajo con los voluntarios. No es una coordinación, no es una promotoría, realmente es el trabajo de, hoy por hoy tenemos más de 30 voluntarios máster, activos en el CRIT Yucatán. Estamos completamente abiertos. La próxima semana vamos a empezar con unas nuevas inducciones con el voluntariado. Coordinador, importante el hecho de que el CRIT, ya lo hemos platicado en esos espacios, cómo vivió momentos difíciles con la pandemia, recorte personal, presupuesto y todo lo que ya sabemos. Y el voluntariado, cómo se ha ido reactivando, porque los servicios del CRIT ya están reactivándose en todos sus aspectos, en consultas, en las terapias de los niños. ¿Cómo va el voluntariado? Pues, de hecho, es un factor muy amplio el cómo estos años que pasaron de pandemia, pues muchos voluntarios, sus vidas cambiaron drásticamente. El voluntariado, ¿cuál es el capital más valioso que tiene? Es el tiempo. Y una manera de que la Fundación retribuye este trabajo, porque ellos no reciben ninguna retribución económica, es a través de acompañamiento, formación y reconocimiento. Entonces, muchas vidas de los voluntarios cambiaron, entonces bajaron las asistencias a nivel nacional incluso, y hoy por hoy, todas las asociaciones civiles, de hecho, estamos con esta encomienda de profesionalizar al voluntariado a través de este acompañamiento, de formación constante. ¿Para qué? Para que el voluntario genere este sentido de permanencia. Y hoy por hoy, dentro de este crecimiento que ha tenido el CRIT, pues el voluntario es parte de esta atención, es orientar a las familias, pedirles y acompañarles en un momento dado, en el que yo también tengo que exigirme como familia para poder tener este modelo de rehabilitación. Y es el voluntario quien forma parte de esta atención. Nos comentabas que la próxima semana van a comenzar como las inscripciones, por así decir. Tenemos tres inducciones, cursos de inducciones al año. Una de ellas va a ser el próximo 28, el martes 28 tenemos la primera inducción, van a entrar alrededor de 18 voluntarios nuevos. El proceso es muy sencillo, pueden contactarnos por redes sociales en CRIT Yucatán y también tenemos redes sociales de Acción Voluntaria Yucatán y programar una entrevista presencial ahí en el CRIT con un servidor. Y de ahí nosotros presentamos, pues tenemos varias actividades. Nuestra labor es acompañar a las familias a través de toda esta cercanía cultural, artística, deportiva, incluso porque tenemos talleres teletón. Y el voluntario pone al servicio sus habilidades. Nosotros como fundación lo que buscamos es potenciarla. ¿Para qué? Para lograr la mayor inclusión posible de nuestros niños. ¿Se inscriben a este curso de inducción y después ya forman parte del voluntariado o cómo es la mecánica? Entran al curso, tienen la entrevista, se programa la inducción y ya un voluntario puede decidir si de uno a tres días estar en el CRIT en turnos de tres a cuatro horas. Y ya se asignan las actividades del día a día, ya con el voluntariado máster, adquieren su uniforme y todo, ya como parte de la fundación Teletón y pues es este acompañamiento constante por parte de nosotros como Acción Voluntaria. Así es, qué bonita experiencia el hecho de poder convivir y vivir también pues todo el proceso que llevan los niños, los padres de familia y poder entender de esta manera la situación que están pasando estas personas a través del voluntariado, ¿verdad? Así es, porque realmente lo único que pedimos es un compromiso, ¿no? Claro. Ese compromiso grande y realmente, y se retribuye, los voluntarios se retribuye. Tenemos voluntarios que llevan tres meses con nosotros y están muy, muy comprometidos con la causa, a como también tengo voluntarias que llevan más de 14 años con nosotros, ¿no? Estando a la par con la vida del CRIT y generando programas e iniciativas que permiten esta socialización y esta calidad de vida. Correcto. Pues le agradecemos al coordinador de acción voluntaria del CRIT Yucatán, Guillermo Ojeda, esta mañana su presencia aquí. Buenos días. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a ir con Iria porque tiene más información. Adelante.